Continuamos con esta entrega de NDL, Norma Jane Baker, mejor conocida por todos como Marilyn Monroe. Es sin duda uno de los grandes símbolos del cine y de la cultura pop. Nuestra colaboradora Lady Dottel en un reportaje muy especial nos revela a la mujer detrás del mito. Queridos televidentes, a propósito de que nuestra luz estará personificando próximamente a Marilyn Monroe, les he preparado este reportaje sobre la destampanante rubia que fue un mito erótico de Hollywood. No solo era aquella actriz sexy que todos recuerdan por su perfecta silueta, sino que también poseía interesantes facetas que seguro muchos de ustedes desconocían y que vamos a ver a continuación. Hace 58 años, el mundo perdió a Marilyn Monroe. En el momento de su impactante muerte en el 1962, ya había protagonizado docenas de películas y tuvo una de las vidas personales más escandalosas de su tiempo. Incluso entonces, Monroe fue venerada como un ícono de Hollywood, un título que todavía le es válido hoy. Su glamorosa vida fue el centro de atención en ese entonces y todavía es muy publicitada. Aquí te presentamos algunos hechos que quizás no hayas escuchado sobre Marilyn Monroe. La actriz cambió varias veces su nombre desde su nacimiento. Nacida en Los Ángeles el 1 de junio de 1926, el certificado de nacimiento de Monroe llevaba el nombre de Norma Jane Mortensen, pero fue bautizada como Norma Jane Baker. En sus 20 años, modeló bajo los nombres de Jean Norman y Mona Monroe. Una vez que se convirtió en actriz, su idea inicial para un nombre de pantalla era Jean Adair, y se registraba en hoteles como Zelda Song. Extraoficialmente cambió su nombre a Marilyn Monroe en el 1946. Tuvo tres maridos durante su vida En el 1942, Monroe se casó con su vecino y novio James Doherty a la temprana edad de 16 años. El matrimonio terminó en el 1946 cuando su carrera de modelo y actuación comenzó a despegar. Una vez que saltó a la fama en el 1954, después de haber protagonizado películas como Los Caballeros, Las prefieren rubias y Cómo casarse con un millonario, se casó con la leyenda del béisbol Joy Di Maggio después de un romance de dos años. Sin embargo, su matrimonio duró poco, y terminaron las cosas después de solo nueve meses, según los informes debido a los celos de Di Maggio. Marilyn encontró el amor una vez más en los brazos del dramaturgo Arthur Miller, con quien se casó en el 1956. Al igual que sus matrimonios anteriores, este también fracasó y terminó en divorcio en el 1961. Marilyn tuvo dos cirugías plásticas en el 1950 Según los informes, el agente de Monroe, Johnny High, pagó para que se sometiera a dos cirugías plásticas. Remodelar el caltílago suave al final de la nariz y un implante de mentón. Su color de cabello natural era castaño claro. Después de probar nueve tonos diferentes de rubia, Monroe finalmente se decidió por el platino característico que debutó en la película de 1952, Monkey Business, con Cady Grant. Monroe no era una rubia tonta. De hecho, tenía un coeficiente intelectual de 168. A pesar de la forma en la que estaba encasillada, Monroe era en realidad muy inteligente y una productora talentosa. Incluso fue una de las primeras mujeres en dirigir su propia compañía de producción. También se dice que sentía una fuerte atracción por los hombres inteligentes. Esta hermosa rubia solo recibió un premio de actuación estadounidense. Ella nunca fue nominada para un Oscar. Sin embargo, en 1959, ganó un globo de oro a la actriz principal en una comedia por su actuación en Some Lucky Heart. Su madre compró un piano lacado en blanco y luego lo vendió. Sin embargo, años más tarde, Monroe lo volvió a comprar. El instrumento musical es ahora uno de los pianos más caros del mundo. En una subasta en el 1999, Mariah Carey lo compró por $662,500. Aquel vestido de Happy Birthday, Mr. President se vendió en una subasta por $4.8 millones de dólares. El vestido Jean-Louis de Monroe, de color carne y que abrazaba su figura, tenía 2,500 cristales cocidos a mano. Y estaba tan apretado que se decía que la habían cocido. El 5 de agosto de 1962, solo tres meses después de su actuación para el presidente John F. Kennedy, con quien se decía que había tenido una aventura, la actriz falleció de una sobredosis de droga a la edad de 36 años. Joy Di Maggio le hizo una promesa que duraría hasta después de su muerte. Monroe le hizo prometer a Di Maggio que dejaría flores en su tumba todas las semanas si ella moría antes que él. Y su segundo exmarido cumplió su palabra. Durante 20 años, Di Maggio envió docenas de rosas tres veces por semana a su cripta. Les invito a que vayan a ver la obra Marilyn Monroe, Última Llamada, del 5 al 8 de marzo en el Palacio de Bellas Artes. Eso ha sido todo de mi parte por esta semana. Continúe disfrutando de muchísimo más de Noche de Luz. Uno va creciendo, ¿no? Y uno va midiendo su crecimiento según la gente que tienes al lado. Sí, pero como que te da vergüenza hablar de eso. Sí, es que no me... La parte esa de... Todo comienza con el deseo. Cuando tus sentidos se involucran, empiezas a disfrutar. ¿Desaparece el pudor? ¿Dejas que tus manos vayan más allá? Los aromas se vuelven uno con los sonidos. Llegas al éxtasis al ver lo que has conseguido. Cuando lo haces con pasión, el placer te envuelve. De Leite Manicero. Aceite 100% de girasol. Placer para todos tus sentidos.